Muy buenas goleadores, Manfred Durante vuelve a ser titular, hay 3 equipos más con casos de COVID-19 y hay nuevos convocados para la selección nacional, estas noticias y más aquí, en Zona de Gol Goleadores, lamentablemente esta semana 3 equipos anunciaron que tienen casos de COVID-19 La Liga es uno de ellos que anunció que tiene 11 casos, los jugadores que fueron a la selección fueron reemplazados por William Quiroz, Starling Matarita, Joice Elbride y Kevin Briceini El partido de este fin de semana contra Pérez Celedón no se podrá jugar Además, los otros equipos que anunciaron que tienen casos de COVID-19 es el Santos de Guapiles y Guadalupe quienes no podrán jugar su encuentro esta semana Goleadores, ¿Cuántos goles marcó Brandal, Chiqui Urenes o Cartago? Opción A, 103 goles Opción B, 100 goles Y opción C, 107 goles Déjanos tu respuesta acá abajo en los comentarios Y la respuesta en la parte final del video En la jornada 17 de la MLS en Columbus Club, Luis Díaz de titular perdió 1 por 2 contra el Impact de Montreal Con Washington y Alan Cruz, el Cincinnati cayó goleado 3 a 0 contra el Philadelphia Union Ariel Alcite dio una asistencia a la victoria de su equipo, el Dinamo de Houston, 2 por 0 contra el Dallas FC Hubo el duelo de ticos, el New York City de Matarrita goleó 4 por 1 al DC United Joseph Monner ingresó de cambio en la segunda parte para el DC El Sporting Kansas le ganó 1 por 0 al Chicago Fire de Francisco Calvo Malvin Loria entró de cambio en la goleada del Portland Timbers 6 a 3 contra Los Ángeles Galaxy El delantero, Felicio Brown, es nuevo jugador del Wizard Krakow de Polonia En Noruega, Bolaños dio una asistencia en el gane de su equipo, el Ica Start, 5 por 1 contra el House Ghost También en Noruega, David Vega fue titular en la derrota de su equipo contra el Sandrofo En Colombia, Juan Pablo Vargas fue titular en el empate a 2 del Millonarios de Colombia contra el Tolima Francisco Rodríguez estuvo en la banca del Tolima Manfred Ugalde volvió a ser titular, esta vez no pudo anotar y su equipo perdió 4 por 2 contra el Unión Guilloas Estas son las fechas en las que se jugará la última jornada de fútbol femenino La liga recibirá a Sporting este viernes a las 8 A la misma hora, Heredia recibirá a Coronado El domingo a las 11, Zaprisa juega contra el municipal Pocosí Y ese mismo día, pero a las 2, Dimas Escazú se enfrentará a Suba Sports El lunes, Cartaginés visitó a Jicaral y perdió 1 por 0 con gol de Kennedy Rocha En el Ricardo Zaprisa, Sporting empezó perdiendo con gol de Jimmy Marín al minuto 38 Al 71, el mismo Marín volvió a anotar para el Zaprisa Sporting descontó al final del partido con un gol de Golovio Es el primer doblete del ex-florense con el cuadro morado Goleadores, ¿Cuántos goles marcó Randall Chiqui Vrientes con Cartago? La respuesta correcta es la opción A 103 goles A mushrooms A 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 Gracias por ver el video.